Estamos en este rumbo de la mañana y vamos, Jason, por tu seguridad. Recógete, Jason. Cuídate que estás violando, como decíamos ella. Vamos con el comentario de Danila Caminera. Esto está muy, muy lindo. Gracias, Elvin, y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este rumbo cuando son las 8.23 minutos de la mañana. Y yo hoy estoy feliz, y desde ayer, tras ver ese anuncio del Congreso de la República que ayer se aprobó en el Senado, en dos lecturas, en segunda lectura, el proyecto de protección para personas con trastorno autista. Y de verdad que es una noticia que yo creo que todos los dominicanos hemos celebrado porque hace mucho que estamos abogando por este proyecto de ley que ahora va a pasar a la Cámara de Diputados. Sabemos que en la Cámara de Diputados es que los proyectos duran más, se debaten más, porque ahí es más difícil. Pero yo estoy segura, casi segura, que este es un proyecto que va a pasar fácil en la Cámara de Diputados porque todos los diputados en algún momento se han referido de manera positiva a este proyecto de ley. Y no creo que algún político tenga como algo en contra de favorecer a las personas que tienen el trastorno del espectro autista. Entonces creo que va a ser un proyecto que va a pasar fácil en la Cámara de Diputados. Y hay que estar pendientes, hay que seguir luchando porque hay que admitir y hay que decir que parte de que hoy ese proyecto se apruebe en el Congreso ha sido la lucha de muchos dominicanos en los medios de comunicación, también diferentes marchas. Mucha gente que ha asumido esta causa, que ha asumido esta lucha como nunca antes. En los últimos años, en los últimos meses hemos visto como la gente se ha empoderado más con este tema, habla más de este tema y hacer que se hable más del tema, pues ha hecho a sensibilizar a nuestros políticos. Y por eso hoy estamos viendo cómo ya el Senado la aprobó y ahora pasa a la Cámara de Diputados, que es una iniciativa de dos senadores de la Fuerza del Pueblo, el de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, y también el de Pedernales, Dionis Sánchez, que son los proponentes de esta pieza. Y ahí voy a destacar algunos puntos de esta pieza que estuve leyendo. Por ejemplo, dice que esta iniciativa del espectro autista supone una carga emocional y económica para todos los hogares dominicanos y para las personas que padecen esa discapacidad. Entonces, por eso se reviste de importancia este proyecto. Y el objetivo de este proyecto de ley es que se regule la atención, protección e inclusión plena y efectiva de las personas que viven con esta condición mediante protección y garantía de sus derechos. Este proyecto de ley, en caso de convertirse ya en ley, pues establece que es una obligación del Ministerio de Salud Pública garantizar el acceso a la salud de las personas con autismo para poder obtener un diagnóstico oportuno del tratamiento, porque eso es parte de la clave para este tema. Muchas veces, por lo cara que son las pruebas de diagnóstico del espectro autista, los padres tardan muchos años y se pierden esos primeros cinco años que son vitales para que una persona con esta condición pueda llevar una vida más o menos normal dentro de lo posible, con sus terapias a tiempo. Los primeros cinco años son fundamentales. Entonces, con este proyecto de ley, el Ministerio de Salud Pública debe garantizar, le va a garantizar a las familias que tengan acceso a ese diagnóstico a tiempo. También, en uno de los artículos de este proyecto habla que el Estado va a garantizar la cobertura del seguro médico a través del SENASA, que es el seguro del Estado, desde el primer nivel de atención integral en salud a todas las personas con el trastorno autista. Y dice aquí también este proyecto que la CISARIL y el Consejo Nacional de la Seguridad Social tendrán a su cargo la elaboración y aprobación, respectivamente, de un listado de los servicios a las personas con trastorno autista. También, algo que me gustó mucho y que hay que destacar, porque los padres necesitan ciertos permisos en los trabajos para llevar a los niños a la terapia, este proyecto contempla de tres a cinco horas a la semana dentro del horario laboral para los padres que tengan estos niños con esa condición, para que ellos puedan llevarlos a la terapia y que esto no afecte el cumplimiento de sus responsabilidades en los trabajos. Eso lo contempla esta ley. Y dice que el Ministerio de Salud Pública, con la colaboración del CONADIS, van a tener a su cargo la coordinación de los programas de capacitación e información del personal médico, psicológico y familiares de las personas con esta condición. Es un proyecto muy interesante, muy bonito, y yo creo que es una conquista de todos los que en algún momento hemos abogado por que se le den más oportunidades a los niños y a las personas, no solo niños, también adultos, con esta condición, que muchas veces ni siquiera pueden conseguir trabajo. También el proyecto le garantiza esa oportunidad. Así que la cancha está ahora en las manos de los diputados y yo sé que nuestros diputados van a votar a favor y que eso en poco tiempo vamos a tener este proyecto de ley. Y ahí mismo, pues hay que recordarle al gobierno, darle continuidad a los CAIT, que son parte fundamental de la solución a este tema de las personas con alguna discapacidad o con capacidades especiales. Eso por un lado. Por otro lado, me voy a quedar en el Congreso de la República y también con uno de estos senadores. Voy a hablar del senador Dionís Sánchez, que la semana pasada él se pronunció con respecto a la situación que está pasando en su provincia en torno al proyecto de Bucanye y él ahí hablaba, que él pedía, le pidió ahí en el hemiciclo a los actores de la provincia que formaran una comisión para que ellos fueran parte, para que ellos exigieran ser parte de las tomas de decisiones que tienen que ver con la provincia Pedernales. Él decía la semana pasada que no puede ser que las decisiones que van a favorecer o no a Pedernales se tomen en la capital. Él dice, no, no podemos dejar fuera a los comunitarios, a todos los actores sociales de la provincia. Y entonces él hacía ese pedimento la semana pasada. Pues el pasado martes fueron algunos representantes de la provincia, entre ellos estaba ahí el buen amigo Francisco Medrano, vimos también varios párrocos, empresarios, que estaban precisamente, en atención a ese llamado que hacía Dionis Sánchez, pues se constituyeron en un comité para darle seguimiento a todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la provincia. Y es que en torno a este proyecto ha habido muchas informaciones que con el tiempo se están aclarando. Una de ellas es que se decía que el proyecto Bucanye era parte de una zona protegida. Esto se aclaró y ya lo que dice es, y yo lo estuve leyendo ayer en la ley, que es área protegida, pero ahí cuando se refiere a área protegida, que se clasifican en seis tipos de área protegida, esta se refiere, lo voy a buscar aquí en la ley, según lo que dice la ley de áreas protegidas, 202-04, donde está la playa Bucanye, está declarado área protegida categoría 6. ¿Qué quiere decir categoría 6? Bueno, esto significa, según lo que dice la ley, que esta categoría es de paisajes protegidos y dice cuál es el tratamiento que se le da a los paisajes protegidos. En el artículo 14 de la ley, ahí mismo dice que los objetivos de manejo de esta categoría incluyen mantener paisajes característicos, una interacción armónica entre el hombre y la tierra, conservación del patrimonio natural y cultural y de las condiciones del paisaje original, así como proporcionar beneficios económicos derivados de actividades y usos tradicionales sostenibles y del ecoturismo. Los usos permitidos para este tipo de áreas protegidas incluyen recreación y turismo, actividades económicas propias del sitio, uso tradicional del suelo, infraestructuras de viviendas, actividades productivas y comunicación preexistente, nuevas infraestructuras turísticas, que esto es lo que se trata este proyecto, y también de otra índole, reguladas en cuanto a densidad, altura y ubicación. Y ahí habla de la regulación de la densidad, altura y ubicación, porque se supone que se tiene que proteger ese paisaje, que es a lo que se refiere esa ley 202-04. Entonces, ¿qué yo vengo a decir aquí? Y era lo que decía el senador Dionis Sánchez, que está pidiendo participación de los actores de la provincia. Sabemos que Pedernales es una de las provincias más pobres y que se le ha dado mucha importancia en este gobierno. Y también duramos 20 años con la litis de Bahía de las Águilas, que gracias a Dios eso se resolvió. Entonces, al inicio de todo este debate, de esos proyectos que se están haciendo en Pedernales, estaba el caso, por ejemplo, del puerto de Cabo Rojo, que yo aquí lo expuse una vez y que a propósito, hoy sale en la prensa que ya se aprobaron los permisos. En ese momento, cuando empezaron los debates del proyecto de Cabo Rojo, se le estaba pidiendo a los comunitarios, los organismos sociales de la provincia, querían participación. Se le dio participación y se buscó una solución al problema. Hoy ya se aprobó el permiso medioambiental, porque atendiendo a lo que dicen los medioambientalistas, a lo que dicen las organizaciones como Grupo Jaragua, hubo un consenso, se habló y se resolvió. Y esto no paró el desarrollo de Pedernales. Entonces, yo entiendo que de la misma forma como se solucionó el tema del puerto de Cabo Rojo, va a pasar y debe pasar lo mismo, darle oportunidad a los comunitarios de que ellos participen, porque Pedernales por fin se le está poniendo atención y no podemos frenar el desarrollo. Si ya se determinó que esta no es parte del área protegida de esos 362 millones de metros cuadrados de terreno que pertenecen a Bahía de las Águilas y ya lo que se determinó que es un paisaje categoría 6, o sea, una zona protegida categoría 6, sino lo que debe cuidarse es el paisaje. Entonces, vamos a tratar de seguir desarrollando, porque Pedernales tiene el 68% de su territorio es zona protegida. Entonces, el otro 32% que no es zona protegida hay que desarrollarlo sin afectar el medioambiente. Ahora bien, hay un tema que es donde yo creo que está el asterisco, que es el debate con el tema del precio. No se le puede regalar la tierra de los dominicanos a ningún extranjero. Si eso se tiene que ir a un tribunal de tierra para definirlo, eso hay que hacerlo, pero no podemos frenar el desarrollo de Pedernales. Sí hay que establecer claramente el tema del precio, porque no podemos regalar nuestro patrimonio, nuestras tierras, pero no podemos tampoco permitir que se frene el desarrollo de Pedernales.